Otra información, un banco de baterías con las celdas llenas de cocaína fue decomisado por las autoridades durante operaciones de inspección desarrolladas por el Ministerio Público y por los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, atendiendo a informes de inteligencia que dieron al traste con inconsistencias en una caja que sería enviada a Italia a través del correo. Por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a abrir el paquete encontrando un banco de baterías que contenían en su interior un total de 164 bolsitas de lo que se presume es cocaína envueltas en fundas plásticas transparentes. Se ha establecido que la caja fue enviada por un hombre con supuesta dirección en la calle Colón, provincia de La Vega, y la recibiría un individuo que dijo en el manifiesto residir en la ciudad italiana de Gubbio. Gracias. 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 Gracias.